Nos ponemos en atención para escuchar las notas del himno mexicano. Y retiene en sus sentos la piedra al sonoro y seré. Si no vayan tus cielos de oliva, de la paz y de la caja en el camino. En el cielo tu eterno vestido, por el derecho de adiós es el Señor. Va a cesar un extraño enemigo, robará con su pata un suelo, que es un patrón.